Descubre el fascinante mundo de Artemisia, un extenso género de plantas herbáceas y arbustivas de la familia Asteraceae. Con 1.449 especies descritas, estas plantas aromáticas han desempeñado un papel importante en diversas culturas. Poseyendo propiedades diuréticas, estas hierbas tienen un impacto significativo en la medicina tradicional, aunque su uso excesivo puede tener consecuencias. Desde sus hojas divididas hasta sus pequeños capítulos florales, Artemisia se presenta como una maravilla botánica. El nombre del género proviene de Artemisia, esposa del rey de Carien, o posiblemente de la diosa griega de la caza, Artemis, indicando así las propiedades medicinales de estas plantas. Únete a nosotros para descubrir cómo Artemisia ha transformado la medicina tradicional y la experiencia culinaria local, creando un impacto perdurable en las culturas de todo el mundo.